Rastamán, positive vibration, Rastamán, yeah, 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 Rastamán, allá no hay vibration, Rastamán Yo lo hice Rastamán comienza a mirar, cuando Marca George comienza a tocar Ritmo puro, lleno de sinceridad, en el que yo siempre brillo, la verdad fue que Rastamán, una ternas de maravilla, cubano quiero para volver a meditar La libertad de nuestra lucha principales, y de papi no se preferimos a escapar Rastamán, positive vibration, Rastamán, yeah, 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 Rastamán, allá no hay vibration, Rastamán Yo lo hice Muchos por ahí, con sus pernos suelto, no paran de mentir, se leyeron pulir, si pueden que es así, pero no saben nada, solo los voy a seguir, convivir, solo a mis, les ha gustado, vi copiar o ver el estilo, pero no ir a Rastamán o creer en esta actitud, Por lo que me lo hice, los voy a seguir, me lo hice Rastamán, positive vibration, Rastamán, yeah, yeah, Rastamán Hay a la vibration, no hasta mayor Y avanzo, como real, hasta más Voy siguiendo mi camino, voy diciendo la verdad Como dicen que los millones no llegará Pero con mi nadie me va a pasar Y recinto positivo, bajo todo lo que yo vivo Siempre en el camino, pero el paso lo consigo Canto a la calle, también a los amigos Siempre positivo, bajo todo lo que yo vivo Lost a mano, dosé mi vibración Lost a mano, yeah, yeah, yeah Lost a mano, voy a la vibration Lost a mano Close, close, close Ble CDC,��, enino Hello, hello, hello ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo!